No, esperen que lo quieren que vean Voy mostrando, epa, pumba ¿Qué hay de atrás? En el cuadro de YouTube, ¿no? Y acá, pará, muero de este lado Pumba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, después de 3 años en YouTube Tengo un set Y lo voy a seguir mejorando, lo voy a seguir agregando cosas Ahora me tienen que llevar unas luces, neones, de todo Que me van a ir llegando de a poco, pero Contento de por fin tener un espacio para grabar Ya lo sé, ya lo sé Dentro de una semana me van a ver en un nuevo hotel Y otra vez voy a estar con una cama atrás, no sé Pero no importa Por lo menos, a medida que vaya pudiendo grabar en mi casa Voy a ir llenándolo, pero ¿qué pasa? Me están llegando un montón de cosas Por ejemplo, miren, esto no lo pude colgar todavía Que es mi plaquita de Corea, la que gané en Corea Esta la dejo acá porque ni saben lo que pesa Ahí va Pero entonces, a medida que voy metiendo más y más cosas Hay cosas que voy a ir sacando Entonces lo que voy sacando lo podría, de hecho, sortear ¿Por qué no? ¿Saben por qué lo dependerse esto? De hecho, miren, este es el cuadro exclusivo Que me envió YouTube Gaming Para conmemorar a los hispanos, así que bueno, gracias YouTube Gaming Fíjense acá Este, no Este, el spike rosado este de acá Justo el que está en este cuadrado Lo voy a meter acá adentro Acá adentro Que es la bolsa oficial original de Supercell Y se lo voy a enviar Al que al final de este video Gane el sorteo Ahora ¿Cómo se hacía? Mirá, acá tengo el mate Se ve la... ¿Cómo se hacía para participar? Bueno ¿Algo rojo? En Instagram Se publicó una foto con las instrucciones Así que al final de este video voy a hacer el sorteo Tranquilo Lo que se me ocurrió que es Tengo un montón de cosas acá Y un montón de cosas que me están llegando Y que tengo en un costado Y que voy a seguir cargando Llego a un punto donde no voy a tener donde meterlas Con lo cual A medida que voy cambiando las cosas Sorteo Entonces ahora Se va este spike rosado Voy a poner otra cosa acá Después no sé Un día Este Nita Hat Pum Ya está Lo saco del set Y lo podría sortear también Así que si quiero un Nita Hat Después podría venir Y otro día quizá Toca la gorrita de Spike Así que básicamente A medida que voy modificando Y todo el set Lo que voy quitando Lo voy a ir sorteando Donde En Instagram Como dice ahora Que de hecho llega a 40.000 seguidores en Instagram Así que muchas gracias En Twitter O acá mismo en YouTube Nada Es un poco para Agradecer todo el cariño que me dan Todo el apoyo Y eso Básicamente me gustaría Que un poco de lo que De lo que no estoy usando Porque claro Yo cada vez voy a ir en un evento Me dan cajas así De contenido De material Y yo que hago con esto Bueno se lo puedo sortear a ustedes Así que yo encantado de la vida Chicos A medida que vayan metiendo más cosas acá Voy a ir quitando otras Y voy a ir haciendo sorteos Así que atentos a Instagram A Twitter De todos modos Pero acá lo voy a avisar Y que es lo que vamos a ver ahora El sorteo Recuerden Al final del video Miren Vamos al juego Les voy a mostrar Hay una estrategia En el mapa actual Que es Pradera Tradicionera De De Bounty De Casa Estelar Que es buenísimo Es buenísima El tema Es que cuando lo intenté hacer Con gente del clan Que de hecho muchas gracias chicos Nos salió demasiado mal Es más Les voy a mostrar Les voy a mostrar Miren eh Miren lo mal que nos salió Esta es con randoms Pero miren acá Miren eh Derrota 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 Una victoria Por fin Pero derrota de vuelta Ah no La victoria fue con randoms Para que se den una idea No gané una sola Con mis compañeros del clan Y eso es porque son mancos No Para nada No es por eso Eso es porque Me di cuenta Que no entendían la estrategia El cómo funcionaba La estrategia Entonces Nos equivocábamos Al implementarla ¿Entienden? Los chicos juegan muy bien Pero cuando Estábamos en la mitad De la estrategia Hacíamos movimientos Incorrectos Porque no sabían Cómo funcionaba Y dije Voy a hacer un video Para explicar la estrategia Esta estrategia Sirve para subir Hasta 800 copas fácil Pero yo por ejemplo He hablado con jugadores Pro de México Y me dijeron Que sirve para subir A más de mil Que ellos lo hacen Para subir a más de mil Los siguientes brawlers Poco Jelly Bull Y Bo ¿Ok? Importante Les voy a mostrar Cómo funciona Ver Y las dos partidas Que les voy a mostrar Van a ver que En esta en particular La jelly No sé si tenía lag O qué Pero estaba muy trabada Y aún así sirve Quiero que lo vean Ahí viene Vamos a ver Automático Es más Me voy a seguir a mí Porque el que hace La estrategia soy yo Miren Miren como nunca Me voy a despegar De esa jelly Nunca El Bo se está matando Al lado y a mí no me importa Yo voy siempre con la jelly Y la jelly va a hacer Algunos movimientos turbios Raros Y de todos modos Van a ver como Carrileo la jelly Quiero que lo vean En serio Analicen esto ¿Qué es lo que estoy haciendo? Primero Miren lo que tardó En pegarle a la jelly No sé Tuvo el delay Ni idea Pero si se fijan Todo el tiempo voy a estar pegado Ahí muero yo Pero no importa Vuelvo a pegarme a la jelly Van a ver como vamos a empezar A sacar ventaja Nunca me despego de la jelly Así funciona la estrategia Y en qué consiste En darle O sea Es poco Con primer star power Eso es imprescindible Poco tiene que estar Con primer star power Si usan a Bo Bo tiene que ser Con primer star power El que da visión Ok En este caso Bo Es sin star power Está under level Está bajo de nivel Pero no importa Como la estrategia Seguirá a jelly No importa Fíjense como no me despego Le sigo cada paso Y lo que hago Es siempre atacar Por encima de jelly Para curarla Acabo de tirar ultimate Porque bueno Cuando me tiró el ultimate El Bo rival Tuve que dar un Un circulo grande Usé mi última Para curarla Entonces como es Siempre atacamos Por encima Para mantenerla curada A la jelly La jelly Tiene que llevarse Los kills Y después Cuando estamos en problemas Porque el daño es mucho Ultimate Ultimate para hacer Una curación más grande Si se fijan Como sería la forma Corrente de jugar Que el Bo tampoco se separe El Bo se está haciendo Por su lado No se juega así Siempre pegado a la jelly Y la jelly No tiene que atacar Esta jelly Está jugando bien En ese aspecto No está atacando Nada más ataca Cuando se pone al lado De un enemigo Entonces nadie sabe Donde está la jelly ¿Entienden? Porque voy a mostrar Dos partidas En esta Ahora está jugando bien La jelly Pero al principio Como que tenía lag No se si se dieron cuenta Y disparaba tarde Y todo Ahora no Ahora no Ahora no Estás jugando sin lag Y también creo que Entendió lo que estoy haciendo No me estoy despegando de ella Fíjense como la carrilé No murió nunca La jelly No murió nunca 40 estrellas Impresionante Y de esta forma Partida Y lo que voy a mostrar ahora Es la segunda partida ¿Ok? Ahí va La segunda partida Donde la jelly No juega como tiene que jugar Pero igual vamos a ganar Pero quiero que vean Lo que sucede La jelly Lo que va a estar haciendo acá Es jugar Como no se debe jugar En esta estrategia Para empezar Bull Tendría que venir con la jelly Para empezar Tendríamos que estar los tres juntos Punto uno Punto dos La jelly por algún motivo Está disparando al aire Está mal No puede disparar al aire Porque está vendiendo su posición ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Es que jelly aparezca de la nada Y empieza a dar un mano a mano Contra otra jelly o bull Y que se mantenga viva Gracias a mí Esa es la estrategia ¿Entienden? Ahora lo que voy a hacer Es llevar hacia abajo El bull Para que la pueda matar La jelly Muy bien Entonces vamos perdiendo Porque si se dan cuenta La jelly No está implementando Voy a seguirme a mí Miren Miren nuestra jelly Se está mostrando Todo el tiempo Dispara al aire Por algún motivo raro No se hace eso Nunca No es ni para cargar ultimate Ustedes me dicen No Manu Lo hacen para cargar ultimate No importa En esta estrategia en particular No se juega así Se juega A sorprender Y que te mantenga vivo el poco Y el bull Debería ir Al lado de la jelly También En silencio Sin que sepan Dónde estamos ¿Ok? Así es como se debería jugar esto ¿Qué pasa si es Bo con bull Al que vas a seguir Es a bull ¿Qué pasa si es jelly con bull Al que seguís Es a jelly Y si es jelly con bo Al que seguís Es a jelly ¿Entienden? Siempre es así Siempre se sigue a jelly Salvo que no esté Salvo que sea bo Con bull Ahí seguís a bull Aunque en este caso No se deberían separar Si estuviera bull Con nosotros Yo estaría curando A jelly y a bull Y tendríamos un daño Impresionante Si se fijan De todos modos No estamos haciéndola mal Ahí se tiró el bull Empezamos a sacar Una cierta ventaja Pero Entiendan que No está mal Disparar a modo de predict Con jelly ¿En qué casos? En el caso Que no haya un bo Pero cuando se juega En la estrategia En un poco Pero cuando se juega En la estrategia De poco La jelly no tiene Que mostrarse nunca Tiene que estar escondida Con lo cual No ataquen desde pasto No muestren su posición ¿Ok? Es importante entender eso Y ahora Que termina esta partida Y la ganamos Voy a jugar una Pum Salimos Voy a jugar una En vivo En directo Con ustedes Para ver si me sale O no me sale La estrategia Como es con randoms Quizás tengo mala suerte Y no me sale Un bull O una jelly No la puedo implementar ¿No? Vamos a ver Si no sale La idea es que jueguen Con amigos ¿No? Y que entiendan Bull Jelly pegados Poco por detrás Siempre los tres pegados Y nunca disparando al aire Que no sepan donde están Y mejor todavía Si cambiamos A bull Por un bo Con primer Star power Bueno A pegarme a Jerry Va Así va Espero que entienda El Frank Y el Frank Venga con nosotros Todo el tiempo Bueno Vamos a empezar a curar Listo Y nos volvemos Tenemos una estrella Ahí Bueno La desaparecieron ¿Qué pasa? El Frank No estaba con nosotros ¿Entienden? De ahí viene la problemática Siempre el Frank Con nosotros Voy a tirar la curación Por este lado Y otra vez La Jerry sola Tranquilos Que sí que la podemos levantar Pero tienen que empezar A ordenarse No te muestres No te muestres Al pasto Al pasto El Frank no aporta nada No sé por qué usan Frank En este mapa Hay torreta ahí Cuidado Hay torreta ahí A ver ¿Qué quiere hacer? Ahí va Me entendió Me parece que entendió Me parece que entendió No No Pero el Frank Ay El Frank es muy molesto Chicos Frank es malísimo Para esta estrategia Y la Jerry Que se quedó estancadísima No Jerry Vamos amiga Ponte las pilas ¿Qué pasó? ¿Por qué te megas Tiquita ahí? ¿Está la guiada o qué? A ver Vamos 15-15 Igual Así todo Así todo Con los problemas Vamos 15-15 A ver si acá Funciona Vamos 15-15 Van a venir Van a venir No vi los curé Pero nada Tienen un lagazo No sé qué pasa Vamos muchachos Que se vino encima Y no hicieron nada Romperle la torreta Lo curamos Vamos papá A ver 19-15 No importa Nos podemos quedar por acá No pasa nada No hay torreta No Esto que hizo Que hizo Me voy a curar Me voy a estar perdiendo a todo Y acá también Te están regalando Te están regalando Amigos Te están regalando Aléjate Aléjate No se dan cuenta eso Bueno Se regalaron Quiero que entiendan Que dentro de las posibilidades Creo que no le hicimos nada mal Este Uy Acá Lo viste Te curo Te curo Te curo 25-22 No no Jelly volvé Jelly volvé Jelly volvé Te vas a morir Amiga Se murió Y se murió No se para que fue Íbamos a ganar Con lo justo Voy a poner otra Que locura Por que se mandó esa Jelly al final Puse otra Puse otra A ver como va a estar esta vez La de recién De pedra Ganamos Como ven Frank no se olvida de mucho Y acá a ver como Como accionan En este aspecto No disparen al aire Muchachos No disparen Va a disparar al aire Ok Estamos a la izquierda Ya lo saben A ver Está entendiendo Esta Jelly está jugando Como tiene que jugar A ver Está jugando Como tiene que jugar No se está mostrando No sabe dónde está La Jelly No sabe dónde está el poco Bien Esta Jelly se entendió Esta Jelly se entendió Bien papá Esta Jelly Entiende la estrategia No se está mostrando Va todo el tiempo oculta Y Y lástima que el genio No termine de comprender La estrategia Porque sería muy Muy ganable El genio está regalando Estresos a lo loco Esperen No, no Cuidado 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 Bien 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 Igual confío En esta En esta Jelly Confío en esta Jelly Confío en esta Jelly Lástima que se me aleja demasiado Vení para acá amiga Se me aleja demasiado No Se me aleja demasiado Es que el genio El genio no sé qué hace El genio Amigo Vení con nosotros ¿Por qué te vas? Mirá, mirá Murió Está difícil Está difícil Me voy a curar A ver si conseguimos Por acá algo No te muestras Ahí Genio Agárrala Sí, la agarró La agarró La curamos La curamos A Jelly Bien, bien, bien Murió, murió Vamos Vamos que funciona 13-13 Me tengo que sacar de vuelta Me tengo que sacar de vuelta Esperen Esperen que estoy lejos Esperen a mí Bien Espera Espera No, no, no Bien Se murió 15-15 Vení para acá Lo matamos 18-15 Así me gusta Creo que el genio se entendió Porque el genio no se separa de nosotros El genio no se está separando de nosotros Lo cual es clave Cubro porque tenía ultimate 22-15 Y la cosa va bien La cosa va bien A esta altura la cosa va bastante bien Este va a morir Y la ganamos Me gustó esto ¿Se dio en cuenta De como el genio adaptó su gameplay? Y se empezó a jugar pegado de nosotros Y al final le fue muy bien Me gustó como el genio se dio cuenta De como funcionaba esto Vamos, una más Una más Tengamos en cuenta Tico, estoy jugando con randoms No hablé previamente de la estrategia Entonces como que sale medio torcida Imagínense si fueran amigos Haciéndole al mismo tiempo Todos bien Este mapa A ver, de vuelta Me tengo acá atrás De hold Siempre Siempre pegados a las jelies Sin excepción Siempre Esta jelie nos está mostrando Que es lo que tiene que hacer Muy bien La curo Y seguimos Bien Así me gusta Siempre pegados Siempre pegados La curo La curo La curo La matamos Yo me voy a morir acá Ultimate O algo Uy Le hicimos muy bien No importa que murió No importa que murió Lamentablemente no se dio cuenta Que tenía Ultimate para atrás Pero no importa Volvemos a esperar a jelie Ahora tenemos Ultimate El tema es ese Cuando estamos jugando con random Tienen que entender Como estamos jugando la La Uy Nos sorprendió Estaba a nuestra derecha Ni nos dimos cuenta Ahí Le pasamos para el lado Y no lo vimos No llegó a tiempo Me hubo un En aquel ánimo No llegó a tiempo Me hubo un Lo tenía bien Pero no llegó a tiempo ¿Cómo se jugaría Esta estrategia acá? EMS Atrás de todo No, adelante nunca Atrás Ahí lo mató Pero No va nunca adelante Siempre atrás ¿Por qué? Porque si va atrás Hace el máximo de año posible ¿Entienden? Tiene que plantarse Tiene que plantarse Vamos Te sigo Pero tenés que plantarte vos No me dejes a mí adelante Te salve la vida Otra vez Y te vuelvo a salvar la vida Miren esto Miren esto Miren esto A ver 22-18 Está jugando demasiado conservador Vamos A ver Este lo matamos Listo Y ahora te vuelvo a curar Amigo Pero no 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 tenía disparos ya Alejate Alejate Por acá está Esta Miren Le pegué un par de veces Lo saqué Y ahora me tengo que Volver a juntar a la Jerry Todo el tiempo 24-21 Ah Que Jerry está jugando con conservadora Porque vamos ganando en estrellas Cuidado Volve para acá Te van a matar 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 Uy Como le salve la vida Espera 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 Wow Bien 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 protegido Costó Costó Esta costó La verdad Era nivel 5 Nuestra En esta estrategia Como se hubiese jugado Les explico No la hicimos para nada Bien Fue pésima Pésima Fue pésima Como implementamos la estrategia Yo tenía que estar pegado a Jerry Todo el tiempo Jerry tiene que ser la cabeza de lanza Como se dice Que es la punta Acá Jerry me dejaba a mí De adelante Lo cual me exponía Y me moría Y no nos podía curar ¿No? Y el otro punto Es que Ems Tenía que venir con nosotros Pero desde atrás Desde muy atrás Porque Ems Es fuerte Disparando a la distancia Para que peguen los 3 golpes ¿Entienden? Y Ems iba adelante Y eso hacía que pegaran Nada más un golpe Ganamos Pero de pedo Ahora quiero que piensen La misma estrategia Con amigos ¿Ok? Con amigos Donde realmente Todos la saben implementar bien Porque les voy a mostrar Miren Al final del día Gané todo Gané todo Gané todo Recién pierdo Cuando jugué con los de mi clan Porque no sabían Cómo funcionaba la estrategia Pero después Como ven gané todo Es muy fácil Ganar con esto Cuando estás jugando Con gente Que sabe cómo es la estrategia ¿No? Es muy fácil Pero tienen que conocerla Obvio Si no la entienden O no la saben No les puedo pedir Que la sigan Porque no la saben Obvio Acá los chicos Howl, Johnny Este Bueno Me gustó mucho Mashmallow Man ¿Se acuerdan que al principio Dije ¿Por qué estás jugando así? Claramente el chico Entendió O sea Debe jugar muy bien Entendió El chico entendió En la mitad de la partida Se dio cuenta De cómo funcionaba Y lo empezó a hacer muy bien O sea Me gustó mucho Acá fue muy complejo La verdad Esta fue muy compleja Muy compleja Y acá las que arreglé Básicamente En estas dos Las que arreglé Fuerte Fuerte Que arreglé Estas dos Que son las primeras dos Que les mostré En fin chicos Vamos a Al sorteo Acá estamos Voy a hacer el sorteo Ok Voy a desconectar Y voy a poner mouse Les quiero hacer el sorteo Para que vean Quien gana entonces El El spike rosado ¿Cómo es el sorteo? Voy a esta foto Que es la que está En el sorteo Ok Vamos a venir a los tres puntos Copiar enlace Ahí copiar enlace Vamos a venir acá El random picker Ya hice login en Instagram Así que a la derecha Voy a poner el tuqui Buscar Ok Hay 108 Comentarios No repetidos No nada O sea 108 Que cumplen Todas las normas Digamos Para poder participar Vamos acá Start Está buscando Papá Los diferentes nombres Van circulando por ahí Hasta que terminó ganando El ganador es Valen Vidal Valen Vidal Valen Vidal es el ganador ¿Te ayudó a su amigo? Sí ¿Te ayudó a su amigo? Acá está Dice Ángel LeP22 Y ese monstruo Aprendemos por acá Vamos a subir un Instagram La gran pregunta es ¿Me sigo o no me sigue? No lo puedo saber ahora Pero me voy a poner en contacto Para ver Valen Vidal Vos sos el ganador Te voy a seguir ahora mismo Con mi cuenta de Pendiente Aceptame Así que te puedo hablar por privado Y me das tu dirección Y te voy a enviar Este spike rosado Que está acá Es tuyo Ok Este spike rosado Que voy a mostrar ahora Agrandando la cámara Pamba Es tuyo Así que te seguí A ver te voy a hablar Me das tu dirección Y pa Te envío el spike rosado Mientras te quedas acá Decorado En mi set No se me cae Ahí va No se me cae Ahí va Después de ver Ahí va En fin Chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos